Es la reina de la noche, es la reina de la noche, latino Bailando, le gusta que la miren, bailando, mira como se exhibe Bailando, ay déjala que baile que yo la estoy casando Bailando, le gusta que la miren, bailando, mira como se exhibe Bailando, ay déjala que baile que yo la estoy casando Bailando, le gusta que la miren, bailando, le voy a dar candela hasta que suelta el fondo del cabrón Porque con una picarona te ando casando, cuida tú no te quemes con esa temor en bando Dile como le gusta, coquete a ti que la roce, le gusta que la miren, que la sombra se sofoque Dile que la tengo, pilla, cuida a mí no me va a calentar, que la vengo a chequeando Y que se la voy a aplicar más sin miedo, yo sé que tú eres un farmacé La matadora que ilusiona hasta la fe, devoradora, máquina, trituradora Lo cocina a fuego lento y sigue bailando solo Bailando, le gusta que la miren, bailando, mira como se exhibe Bailando, ay déjala que baile que yo la estoy casando Bailando, le gusta que te miren, bailando, mira como se exhibe Bailando, ay déjala que baile que yo la estoy casando Te gusta que te miren, tu cuerpo mientras más yo le doy más me piden Porque sé que te vuelves loca con mi debo, no sé a ti mi de mami hazlo Esta noche yo tengo el control, terminemos los dos bailando Gatica muévete, haréngu y muérdeme, tengo los tuyos, te la voy a dar como quieres Te pego en la pared, le doy contigo y qué, le doy lo mío porque ella siempre anda como es Gatica muévete, haréngu y muérdeme, tengo los tuyos, te la voy a dar como quieres Te pego en la pared, le doy contigo y qué, le doy lo mío porque ella siempre anda como es Bailando, le gusta que la mire Bailando, mira como se exhibe Bailando, ay déjala que baile que yo la estoy casando Bailando, le gusta que la mire Bailando, mira como se exhibe Bailando, ay déjala que baile que yo la estoy casando Ay solamente fíjate como ella se suda Le gusta ser travesuda Ella es la reina de la noche y es una tortura Y va perdiendo cintura Ay solamente fíjate como ella se suda Le gusta ser travesuda Ella es la reina de la noche y es una tortura Oye, va perdiendo cintura Ey, avisen en la calle Que Mr. Black está en el cual es tripapa El rey de la producción ¿Quién más sino? Enio, el genio, tú sabes papi Mr. Black, Luis Manuel y su barrio, ¿ok? La nueva figura de este género ¿Qué pasó? Oye, ¿quién más que yo? ¡En mí! No, 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 no Oh, I got it ready.